Gracias, diputada presidente. Vean, yo quiero poner el dedo en el reglón y perdón que me toque hacer el necio, pero es que verdaderamente yo tengo una responsabilidad. Y no es tolerable que tengamos improvisaciones. No es tolerable que en media crisis fiscal tengamos una intervención de tirarnos la pelotica. ¿Cómo me va a decir a mí el ministro de Trabajo que el encargado del tema de empleo público es mi de plan? Y ahora precisamente estaba en un congreso con don Víctor Morales, que por cierto cuando era ministro de Trabajo uno se encantaba de hablar con él de las propuestas que se tenían y de los avances que se tuvo en mesas de negociaciones con el sector privado y con el sector público y de hacer cosas para que las cosas caminaran. Bueno, decíamos ahora en el congreso que había que entrarle a activar la economía, a que el crecimiento económico se robusteciera. Pero de ahí, yo no vi ninguna propuesta concreta. No la leí, aquí hay reportes de prensa en las que dicen que el señor ministro de Trabajo llegó sin ton ni son. Yo creo que no hizo la tarea. Pero, señoras y señores diputados, el hecho de que en esta Asamblea Legislativa haya voluntad para tramitar de forma expedita una reforma fiscal que incluye el empleo público es una oportunidad, como bien se dijo hoy, para que pongamos énfasis en eso. No tenemos que esperar un año para que el gobierno, porque veo que como el ministro de Trabajo no lo está haciendo, me imagino que lo va a hacer o Mediplan o no sé si Hacienda. No sé, digamos, sería importante que nos aclaren quién es el que se encarga de esto. También todo el mundo anda hablando desarticuladamente. Yo creo que se deberían sentar un poquitito, ordenarse, y aprovechemos la oportunidad para que en empleo público, en el expediente 20.580, podamos meterle verdaderos cambios al país. No he pretendido de que si alguien gana 500 colones, no pretender que vaya a ganar 475, sino que en lugar de que gane 520, gane 505. ¿Me explico? No es que tengamos que quitarle nada a nadie de los derechos que tienen hoy, es que el crecimiento se detenga. No es despidos, no es metiéndole la mano en el bolsillo al empleado público, es estabilizando el crecimiento del gasto de acuerdo a la realidad que tiene el país. Nadie está diciendo que le vamos a quitar dinero, ni nadie lo pretende, ni el Partido Unidad pretende eso. Lo que pretendemos es que verdaderamente detengamos el crecimiento de cosas que son irrazonables. Irrazonables. Irrazonables como anualidades del más del 5%, es más, del más del 1.8. Si la inflación, que esa era la excusa, en teoría, para hacer ese tipo de anualidades, bueno, ya no está. Pero pongámonos de acuerdo, aprovechemos la oportunidad, nada, aprovechemos el ambiente político que tiene este Congreso para que verdaderamente le entremos a los temas importantes. Esta oportunidad es, diría, muy única, es inédita. Creo que hace mucho tiempo no se presentaba esa coyuntura y me parece que es urgente que tomemos con seriedad. Señor Presidente, yo quisiera que usted converse con el Ministro. Yo creo que el país requiere de mucha seriedad. Yo no pongo en duda el profesionalismo de nadie, pero me parece que hay que hacer la tarea para venir aquí y hablar al Congreso de la República. En el contexto en el que está el país y en el contexto de una reforma fiscal que no va a alcanzar, como lo he dicho aquí, no va a alcanzar por más, o bueno, a menos que inventen que ahora quieren el IVA al 16%. Bueno, por lo menos de mi parte no cuente con eso. Es decir, no va a alcanzar. Lo que necesitamos es reactivar la economía, que el crecimiento económico sea vigoroso, que la empresa privada pueda generar riqueza, que los trabajadores tengan herramientas importantes para conseguir empleo y que las empresas lo puedan generar, pero sobre todo seriedad. Señores, estamos en una cosa que no es un juego de niños. Por favor, pongámonos a trabajar.